En primera guitarra de la ciudad del tiempo, un fuerte aplauso para él. Y muy fuerte el aplauso para alguien de ustedes, Margo Casimil, en batería, fuerte el aplauso para él. Y por cada beca de tigüenche, a nada, un mandatón. Los tigüenches nunca fueron un pueblo que danza. Sin embargo, quedan muy cortos ya. Los tigüenches, los aholte. Los hombres del sur, ¿cómo quieren decir la palabra? Aholte. 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 ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? se pregunta al viento a aquel que de sol aprende desde que calle de inocente mora en el cañador para que, para que la cura sangre derramada la misión por una tierra que aún sigue siendo un desierto ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué? ¿Para que te quede poblado si no te sabe poblado? ¿Para qué tú cantas huecas si no sabe? ¡Eres mucha! ¡Ay, tierra mía! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!